Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo convertir columna en fila Excel. Abre tu archivo de Excel para ver los datos a convertir. Ahora selecciona todos los datos, da clic derecho y elige la opción copiar. Tras esto, en una nueva celda da clic derecho y en pegado especial selecciona la opción trasponer. Puedes ver que el texto ahora ha sido modificado. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!